¿Qué pasa con los trabajadores? Por supuesto estaremos de manera permanente revisando todo lo que es el campo. La instrucción del gobernador ha sido, sí, tener el mejor campo productor, pero también tener las mejores condiciones para los trabajadores del campo de Jalisco. Y en esa agenda no vamos a dejar de trabajar. Cuenten con nosotros, de verdad. Lo decimos de frente, con la palabra mantenida y por supuesto también de corazón. Sabemos lo que ustedes tienen que pasar. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Estoy platicando, escuchando y yo les estoy diciendo que en menos de 24 horas les tendré una respuesta. Yo estaré presente con ustedes para solventar esto. Y en caso de que los documentos que nos otorguen desde la oportunidad, como debe de ser, de tener utilidades, así será. Y estaré de manera presencial siendo testigo de la entrega de esas utilidades que les corresponden. ¿Se revisarán también otras empresas? Estamos revisando empresas de todo el estado. La realidad es que la instrucción del gobernador es que exista un estado justo en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito laboral, pero en el ámbito laboral, que es la materia que me corresponde. La instrucción del gobernador es que la instrucción del gobernador es atender todos y cada uno de los casos, porque, insisto, no se vale tener un campo tan rico como produciendo y en la entera laboral pueda existir una circunstancia. Vamos a hacer que reine la justicia laboral en Jalisco. Y bueno, les doy mi palabra. Mañana, ahorita me pongo de acuerdo con una comitiva de ustedes y de frente les estaré diciendo cuáles fueron los resultados. Gracias por la confianza. Jalisco está grande. También hubo un poco de tráfico. Felicidades de todos los puestos de llegar lo antes posible de frente a ustedes. ¿Verdad? Cuenten conmigo. Cuenten con el gobierno de Jalisco. Cuenten con el gobernador para hacer valer todo el tema de la justicia de manera ordenada. Ordenado. Señor secretario. En 24 horas. Es importante que conozcan la ley. Es importante que conozcan la ley y que sepan que las autoridades están de su lado. Entonces, los procesos así son, así lo entendemos, insisto. Pero por eso estoy aquí. Si fuera solamente un discurso, hubiera mandado a un representante. Envío una avanzada, pero lo hago de manera personal para que sepan que personalmente estaré atendiendo todos los temas del campo. Lo estoy haciendo de aquí en adelante para que sea justicia en todo nuestro estado. Entonces, aquí nos vemos en 24 horas con buenas noticias, informándoles con la verdad como es. ¿Verdad?